Volvamos al presente porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios políticos. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy es un lunes pesado en el tránsito. Arranca nuevamente los colegios. Los muchachos a la escuela, el tráfico se hace más pesado. Así que usted... Paciencia. Ármese de paciencia porque eso es lo que va a necesitar de ahora en adelante. Bueno, mira, ahora que usted habla de ese repaso a la historia, en el caso de Cuba, en donde Cuba se le impuso la enmienda a Plata, ese fue el periodo de expansión territorial de la doctrina Monroe, en la que los Estados Unidos pasó a ser también ya una nación imperialista. No solamente se anexaron a Cuba, se anexaron a Puerto Rico, a las Filipinas y posteriormente controlarían Haití. Y en el marco de eso, en 1903 firman un tratado que les pone a Panamá bajo control con una colonia. O sea, esa expansión norteamericana territorial convirtió a los Estados Unidos en una nación colonialista. Pero mire qué curioso. Ayer se dan las elecciones en Puerto Rico, un referéndum no vinculante, es decir, un referéndum por juzgar, porque no tiene ningún sentido jurídico, pero ayer el 97% de los que fueron a las urnas, que apenas era el 20% de los que podían votar, el 97% votó por la estadidad, es decir, por convertir a Puerto Rico en Estado 51 de los Estados Unidos, porque el partido del Estado Libre Asociado, el Partido Popular, y los independentistas llamaron a un boicot de las elecciones y solo votó el 20%. De manera que incluso desde el punto de vista de la magnitud de la votación, no tiene ninguna representatividad, aunque es evidente que en Puerto Rico un gran número de la población está por la estadidad. Y Puerto Rico vive en una de las peores crisis de su historia, incluso después de la depresión, de aquellos famosos, ¿cómo se llama?, composiciones de Lamento Borincano, etc., que era la crisis de la depresión de Rafael Hernández. Bueno, Puerto Rico vive una situación muy similar en términos económicos, está quebrado Puerto Rico, y nosotros estamos independientes. Cuba, en medio de una sociedad socialista que prácticamente no sale del estancamiento económico, que también pasa por una situación económica muy seria. Ahí hablando de Cuba, ayer Rafael Fariñas escribió en unos Twitter hablando sobre el estado de salud de Raúl Castro, diciendo que desde hace más de una semana se encuentra en cuidados intensivos, tiene problemas hepáticos, renales y cardíacos. Y bueno, todo se acelera para que aguante al menos hasta febrero del próximo año. Así que para que también tengamos un ojo puesto en Cuba. Bueno, y él quiere ver muchos años encima ya. No solamente los años que tiene de vida, sino el reloj de su vida ha sido intenso. Para que usted vea cómo la historia, que hace más de ciento y tantos años se tuvo un desenlace, hoy vuelve a repetirse con otros actores, pero en los mismos escenarios. Por eso es la importancia de revisar siempre la historia, para no cometer los mismos errores, aunque con frecuencia los cometemos. Un rápido vistazo al mundo para volver aquí a lo nacional. Oiga, las elecciones en Francia le dieron una victoria aplastante al presidente Macron. La República en Marcha, que es el nuevo nombre de su movimiento, que apenas tiene un año, podría en las elecciones del próximo domingo, recuerde que en Francia, si usted no tiene el 51% de los votos, incluso para diputados, usted tiene que ir a una segunda elección. Se calcula, se calcula que Macron podría, el movimiento de él podría obtener entre 390 a 445 diputados, de 360 y tantos, 280 y algo hace en la mayoría. De manera que él, más de 100 por encima de la mayoría, el gran perdedor, el Partido Socialista francés, que prácticamente quedó con el 4% detrás de la ambulancia. Literalmente. Un partido que estaba acostumbrado a pelear el poder. Ahora le hago la similitud entre la historia del Partido Socialista francés, la historia del PSOE y el PRD panameño. Bueno, estamos hablando de líderes históricos como François Mitterrand, como Méndez Franz. Y están prácticamente a punto de desaparecer. El Partido Socialista francés, en su peor momento de toda su gloriosa historia, por no estar de acorde con lo que está ocurriendo en el mundo. De manera que este domingo podría afianzarse Macron como presidente francés con un poder muy fuerte y además en una alianza con la señora Merkel, que tuvo un exitoso visita por América Latina, muy complaciente, muy amable, pidiendo a roncar en el gallinero de los Estados Unidos. Cuando usted sepa lo que está ocurriendo en el mundo, mientras nosotros aquí todavía no le alzamos la mirada. Pero también en el Mediano Oriente la crisis continúa y se acelera ahora peligrosamente. Qatar recibe ahora apoyo, ¿adivine de quién? De Irán. Aviones y barcos iraníes llegan a Qatar con alimentos. Y Erdogan, el presidente de Turquía, envía tropas a Qatar. Mientras Arabia Saudita, que es la actora intelectual de este ataque sistemático sobre Qatar, sigue presionando, con tratar de tumbar al régimen de Qatar. Bueno, eso tiene un efecto en nosotros porque, acuérdense que por ahí pasan, ese es uno de los pasos, por ahí paso obligado para ir hacia el canal de eso es, y eso se desestabiliza. O sea, nosotros tendremos unas consecuencias de ello, no malas, positivas. Pero, para que usted vea por qué es importante darle seguimiento a lo que está ocurriendo allá. En los Estados Unidos continúa la pelea. Ahora el presidente Trump, que el próximo lunes estará reuniéndose con el presidente de Panamá, le dice al señor Kevin que es un mentiroso. Y además un, ¿cómo se llama? Un soplón. Le dijo de todo. Como si fuera una mafia. Sí, sí, sí. Yo no sé si podemos hablar con un presidente que está tan ocupado. Y probablemente el martes mañana el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Session, vaya al Congreso y esto va a seguir. Esto es como una novela. Oye, y sin eso va a ser un detalle. Es un detalle frente a lo que está viviendo los Estados Unidos, lastimosamente perdiendo el tiempo y en el enfoque global los Estados Unidos. Y aquí en nuestro país sigue la crisis, o en nuestra área sigue la crisis en Brasil. El presidente de Perú se desploma en su índice de gestión casi en el 39%. El presidente va rumbo al barranco, el presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que también estuvo donde el señor Trump tenía una hora de cita y solo le dieron 10 minutos. Bueno, a lo local, quisiera hablar de dos temas. Uno, hacerle un balance político de lo que está ocurriendo en este país para que usted se ubique. Pero antes que eso, quisiera hablarle sobre el decreto 130. 130, 130, 130, porque él resume algunas de las cosas que están pasando, no solamente en nuestro país, en el mundo. La primera cosa que quiero solicitarle a todos, los panameños y panameñas, que se lean el decreto. Primero, hay que leerse el decreto, no opinar sobre el decreto sin leérselo. Yo recuerdo que en la discusión de los tratados Torrijos-Carte a mí me tocó participar en muchos debates. Y yo escuchaba gente que hablaba de los tratados y como yo me lo había estudiado, ¿dónde sacaron esto? Nos dimos cuenta que la mayoría de la gente que opinaba sobre los tratados no se lo había leído. Y no es que sea muy largo. El tratado, por ejemplo, del Canal de Panamá, nada más tiene 41 artículos. 41, creo que tiene 6, 41. No es tan largo. Y el tratado de neutralidad tampoco está largo. Los anexos son largos. Pero la gente opinaba sobre los tratados sin leérselo. Para que sepa cómo somos nosotros los panameños. Entonces, yo la primera cosa que le quiero pedir a usted es que se lea el decreto. La segunda cosa que le quiero decir al gobierno ahora, que cuando usted está con un tema que tiene alto nivel de atención pública, cumplan normas básicas de comunicación. Primero, consulten con los sectores que se van a ver afectados. Tengan un grupo de gente que lo comprenda, particularmente los medios de comunicación. Nosotros no fuimos informados de que esto iba a salir. Nos enteramos, igual que todo el mundo, el viernes. O sea, esa es otra lección importante. Y tercero, el gobierno debe tener en consideración que hay un problema político en el país. Que los estamentos políticos, tanto de partidos como de gobiernos, carecen de credibilidad. Entonces, cualquier cosa que yo diga en nombre de un partido o en nombre del gobierno, tiene un rechazo en la opinión pública. La gente no cree. Pero además, en Panamá hay una especie de sentido de negativismo. El país está en modo negativo, en términos de la comunicación moderna. ¿Por qué? Porque usted le pregunta a cualquiera, aunque esté bien, le dice que está mal. Y el país está en modo negativo. Entonces, si usted entiende eso, usted entendería la importancia de la comunicación, la comunicación formal e informal, y la velocidad con que un elemento de crisis se genera y se multiplica. Y en este tipo de confrontación, la primera víctima es la verdad. Como en todas. Como en todas. Ya le voy a dar un ejemplo de cómo, después de la caída del socialismo, se ha utilizado la mentira como elemento de movilización para producir acciones en base a una realidad inexistente. Usted recuerda la guerra de Irak. ¿Sobre qué base de los Estados Unidos intervino en Irak? Sobre la base de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Sobre esa premisa, se desató una infernal guerra contra Irak que ha destruido esa nación. ¿Ustedes recordarán eso? Y se vendió la idea de que este señor tenía armas que eran capaces de hacerle daño a toda la región. Cuando termina la guerra, resulta que el señor Saddam Hussein no tenía ninguna arma de destrucción masiva. ¿Con qué intención se destruyó Libia? Se inventó, se demonizó a Gaddafi. Gaddafi se los advirtió y hoy Libia es un estado totalmente anárquico. Es el lugar en donde los terroristas actúan por la libre. Ahí no hay nación. No lo había con Gaddafi, Gaddafi los controlaba. Pero al salir Gaddafi, se eliminó. Y fíjese, Siria, es lo que está pasando en Qatar. Es decir, realidades inexistentes se convierten en elementos de movilización para acciones con otros sentidos. Si usted se lee el artículo 100, el decreto 130, debe entender primero que es un decreto. La primera cosa que usted debe entender. En Panamá, ningún impuesto nacional, ninguno, se puede hacer por decreto. Esa es la primera cosa que usted debe saber. Como consecuencia, este decreto no es un decreto que incrementa los impuestos. Usted puede decir lo que usted quiera, pero allí, en esa ley, cuando se lo lea, se va a dar cuenta que ahí no hay ningún aumento de impuestos. No hay. Solo se pueden aumentar los impuestos por ley. Por ley. Entonces, yo lo que les pido, y me alegro que el gobierno entienda ahora que debe discutir esto. No solamente esto. Nosotros tenemos que discutir sobre la educación. Tenemos que discutir sobre la salud pública. Pero lo que pasó, también revela de fondo, y a mí no me preocupa, Fernando, por ejemplo, que Cambio Democrático como partido, o el PRD como partido, aproveche los errores del gobierno para maximizarlo, porque esa es la lucha política. El gobierno tiene que saber defenderse de lo que está haciendo para tener sus propios defensores. A mí no me preocupa eso. Lo que me preocupa es lo que está detrás de esta guerra. En particular, la guerra interna en el PRD. Vi en las redes sociales ataques violentos, además fuera de tono, contra diputados del PRD, viniendo del PRD. Viniendo del PRD. Si, la guerra fraticida en el PRD es de tal magnitud que ustedes deben entender que parte de todo este E.E. dirigentes levantando propuestas sobre permisas falsas para acusar a sus propios compañeros. Eso no quiere decir que las preocupaciones de los panameños por este decreto no sean ciertas. Lo que quiero decir es que promover debates sobre permisas falsas siempre, siempre es una estrategia peligrosa para la nación. Porque cuando querramos discutir cosas de Estado, entonces no vamos a tener consenso sobre nada. Y particularmente en un mundo, ¿no es así?, caracterizado por cambios estructurales en todos lados. Viene una nueva reestructuración del mundo. Y nosotros somos parte importante de ese mundo con una posición geográfica envidiable. Entonces, lo que quiero plantearle es que teniendo usted toda la razón para expresar sus dudas, sus preocupaciones sobre cualquier acción de gobierno, nuestra, de los partidos políticos, lo haga siempre bajo premisas muy sencillas. No utilice la mentira como argumento. Y dos, no utilice el respeto para argumentar. Porque estamos creando el caos. Y en el caos no ganamos nadie. Con ello quiero decir que nosotros estamos llevando el debate a tal nivel de agresividad, de irrespeto, que si entre los propios copartidarios se tratan como se tratan, ¿qué esperarán de los adversarios? Y debo añadir lo siguiente. Porque en esto de los impuestos, la palabra impuesto, Fernando, es una palabra que causa rechazo. Y por eso se llama impuesto. Porque se imponen. En nombre de los impuestos se hizo la revolución norteamericana. En contra de los impuestos del T, ¿se recuerda? En esta parte de la historia. Pero nosotros tenemos un sistema impositivo cuya reforma estructural más importante, más tendiente a ser el sistema justo, se hizo bajo la administración de Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli montó una reforma impositiva que logró disminuir los impuestos en la clase media y aumentar los impuestos en los empresarios. Y hizo una tasa más cerca de aquel aberrante hecho de que los asalariados pagamos más impuestos que los empresarios. O sea, el que más gana, paga menos. Ricardo Martinelli logró hacer una reforma, dos reformas estructurales que son las que están vigentes. Actualmente, esas reformas impositivas que fueron el primer paso serio, serio, en resolver la desigualdad impositiva que hay en el país. Y todavía quedan pasos que se tendrán que dar para resolver esa desigualdad. Por ejemplo, todas esas exoneraciones excesivas que se dan a las transnacionales, por ejemplo. O a las compañías que invierten en contra de la clase media que paga esos impuestos. O toda esa distribución, por ejemplo, el impuesto actual que nosotros pagamos de inmuebles, que es muy alto, tiene que ser resuelto para que ese impuesto baje y se declare sobre una base real. Todas esas cosas hay que realizarla, pero para realizarla nosotros necesitamos manejar esto con la firmeza de que usted defienda sus principios, pero con el respeto que amerita esta discusión. Entonces, yo creo que el gobierno, ojalá haya aprendido la lección, y me parece bueno que hayan actuado rápidamente para conducir el debate. Mientras la discusión se dé en la mesa, gana la democracia. Cuando la discusión se da en la calle, gana la anarquía. Y cuando la gente recurre a la calle, cuando se les cierra el debate. Entonces, es la responsabilidad de los dirigentes crear el debate. Esto no es una responsabilidad de la oposición, es del gobierno. Y fíjense lo que le voy a decir ahora, que usted tiene que tener en consideración para entender todo esto que se está montando. Nosotros vamos a tener muchos eventos políticos en las próximas semanas. El primer evento político que vamos a tener que prestarle atención es la Procuradora General de la Nación Nuestra estuvo en Brasil. Y allá estaba viendo el acuerdo con Odebrecht y entiendo que vamos a tener un acuerdo de cooperación para lograr la información. Es una información que va a llegar al país pronto. Y aquí usted va a ver lo que va a ocurrir. Es una cosa que tenemos que tener en consideración. Dos, el presidente de los estados de Panamá viaja a los estados unidos a entrevistarse con el presidente de los estados unidos, pero no solamente con él, con altas autoridades del gobierno de los estados unidos. Y hay temas en la agenda que a nosotros no nos gustaría conocer. Yo conozco la posición del gobierno de los estados unidos. Yo no conozco la posición del gobierno de Panamá sobre temas importantes que a mí me interesaría conocer. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra posición con respecto que le vamos a plantear al tesoro de los estados unidos con varios temas? Me gustaría conocer la posición nuestra, la negociadora, la nuestra. Porque no es que vamos a hablar con el señor Trump de eso, vamos a hablar con el secretario del tesoro. Me gustaría conocer cuál es la posición de seguridad. Porque por ahí escuché en Ecuador, hay gente dentro del gobierno que piensa que nosotros debemos establecer una base de cooperación, una base de lucha contra la droga, casi como una base aquí en Panamá. Yo le puedo decir al gobierno que se olvide de instalaciones militares para combatir nada en nuestro territorio. Nosotros no salimos de la colonia para entrar en otras colonias, pero nosotros no sabemos cuál es nuestra propuesta de seguridad. No digo la divulgación de la coordinación en la lucha específica, sino cuáles son nuestros temas centrales. ¿Cuál es nuestra posición política en el Departamento de Estado con relación a lo que está ocurriendo en Brasil? No solamente en el caso de Obrecht, sino Brasil como país. Lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo, para dar algunos ejemplos. Y en el mundo. Nosotros necesitamos entender que la posición de la República de Panamá tiene que estar enmarcada en la neutralidad activa y permanente para proteger nuestra vía acuática. Esas cosas importantes. Pero además, el fin de mes se define la presidencia de la Asamblea. Y en esa lucha política hay una propuesta del expresidente Martinelli de un acuerdo entre el PRD y Cambio Democrático para tomar la presidencia de la Asamblea y hacer oposición. Es una propuesta que entiendo hay un sector del PRD la comparte. Pero hay también la posición del gobierno de controlar la presidencia de la Asamblea. Y esto va a tener una ardua lucha política a lo interno. También entendemos nosotros que surgen las candidaturas presidenciales y a partir de julio se destapan todos aquellos que de una u otra forma aquellos o aquellas que de una u otra forma tienen aspiraciones justas para hacer la representación de su partido o independiente como candidato presidencial. Y se va a desatar y se va a incrementar la confrontación política partidaria pero además de eso nosotros estamos en medio de una situación regional altamente conflictiva en Colombia Venezuela Perú Brasil Argentina y además tenemos una confrontación en el mundo y proyecciones mundiales nos dicen a nosotros que se puede desatar una recesión global entonces si usted se pone a pensar en perspectiva de panorama es que usted tiene que decirse que debo hacer yo como ciudadano para conservar la libertad que yo tengo y los derechos a los que tengo debo tener acceso por lo que dicen nuestras leyes y nuestra constitución entonces usted tiene que ser un ciudadano informado usted no se debe dejar llevar por las agendas ocultas o las mentiras si alguien le dio una información tenga la capacidad de poder analizarla y para poder analizar lea un poco por el bien de sus hijos preste más atención a la participación no es el tweet en lo que va a transformar el país yo le puedo decir el tweet no es la herramienta de las redes sociales de mayor influencia es el facebook para que sepa instagram porque los jóvenes nuestros todavía no han sido captados por ningún político los que están en twitter son los políticos de siempre que se reciclan incluso con nombres y con cuentas falsas gran parte de las cuentas que usted está viendo moviéndose en twitter son falsas usted no puede hacer es muy difícil hacer cuentas falsas en facebook porque son imágenes acá son nombres que usted está tuiteando con alguien que ni siquiera da la cara el tweet era un instrumento para dialogar para divertirse para intercambiar opiniones no para que usted utilice el tweet detrás de una cuenta falsa para estar trolleando y sin responsabilidad entonces además vienen una serie de opciones independientes que están en la gatera para arrancar a finales del 17 porque recuerde que en mayo del 18 arranca el proceso de primarias y de postulaciones y eso es ahora mismo en menos de 10 meses pero eso comienza a activarse al terminar cuando usted va a diciembre todo el mundo se está activando la política de manera que lo que usted está viendo en movimiento hoy es parte de la campaña presidencial adelantada y de algunas veces de diputado y termino con esto a mi lo que me llamó la atención del debate de ayer o de estos días fue los niveles de irresponsabilidad en los ataques individuales a darle responsabilidad a diputados o alcaldes sobre un decreto que es del presidente y del ministro te da una intención política pero me llamó mucho más la atención la el ataque tan tan brutal a lo interno del PRD yo entiendo que cambio democrático tenga una posición contra el panameñismo la entiendo porque esa es parte de la lucha entiendo que el PRD como partido la tenga lo que no entiendo lo que me preocupa si lo entiendo lo que me preocupa es la guerra fratricida porque eso es el camino de la destrucción y nosotros necesitamos partidos fuertes nosotros no tenemos no necesitamos caricatura de partidos que es lo que tenemos ahora porque en esas caricaturas de partidos vamos a caer en la anarquía mira que yo los invito y termino aquí usted participe pero no con el cuento de que todo lo malo todo lo pasado fue malo no le dije en la administración Martinelli se hizo la reforma más importante en materia impositiva de este país que modernizó pero eso no está acabado el decreto 130 no incrementa ningún impuesto ni establece ningún revalor léaselo hoy la prensa tiene un buen artículo sobre eso el periódico la prensa además de eso participe sepa diferenciar entre la verdad y la mentira y la única forma de hacerlo es que esto estudia un poquito el país se lo merece si no lo quieres hacer por el país hágalo por sus hijos nosotros no podemos dejarle al país a nuestros hijos y a nuestros hijos y a nuestros nietos un país dividido como está Venezuela no podemos dejárselo hemos avanzado mucho para perder lo que hemos avanzado lo que tenemos es que corregir lo que está mal y por eso creo que el gobierno hizo bien en rectificar ayer lo que nunca lo que debieron hacer fue no publicarlo si antes no lo hubieran explicado de manera que le dejo todas estas reflexiones hoy lunes porque vienen cosas importantes estas semanas vienen cosas que van a estremecer la nación y necesitamos de toda nuestra sensatez e inteligencia no se diga más gracias y